¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Rodney del canal Cazapesca y Tradiciones. Vamos a hacer un videíto nuevamente para tenerlo a ustedes, para que lo vean chiquillos. Ando con los mismos chiquillos del otro día que Jeremy y Claudio. Estamos a la espera de las tórtolas, ya deberían estar por llegar, ya es más o menos la hora que llegan las tórtolas a comer. Bueno, quería mandarle un saludo a las mamás chiquillos, que tengan un muy feliz día. Yo creo que este vídeo lo van a estar viendo después del domingo, pero es válido, es válido chiquillos. ¡Suscríbete! 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 Buena, buena, buena. A ver, voy a esperar que la vaya a buscar Claudito. Allá viene Claudio. La encontró creo. Atento Rodney. ¿La pillaste? La pillaste? Headshot. Buena, Vulcan no falla, cuan. Ahí llegó Claudio con su tortolita. ¿Dónde la pegaste? Para el tiro. Headshot a 79 metros. No es malo. Miren, aquí vamos a ver. El primer usuario que estoy viendo con el bolsito. Muy bueno, chiquillos. Ahí, muy recomendado. Para que ahí vayan donde el amigo Rodney ahí, Hunting and Mountain, y se hagan de uno de estos para no salir con tantas cosas. También bueno. Aquí va el amigo Rodney con una tortola a 63 metros. Seco. Seco. Seco, peteco. Buena, compa. Mira, ahí hay una 78. Seco. 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 A 48 metros, cabrón. El otro fue a 65, pero hoy se fue a 78. ¡Genial! Excelente tiro. Ahí va Jeremy a buscarla. Están llegando recién nomás. Así que ahora vamos a grabar unos tiros con el 4-5 de Claudio. a ver como le va a agarrar Claudito haciendo de las suyas el mal hulo con su 4.5 de ahí en un ratito más se los voy a mostrar es una exquisidad de rifle hasta aquí mira de estos caldos grandes que están al frente tuyo córrete para el lado al frente para allá si pero los caldos no te van a dejar verla no como se senti tonto a ver ahí le dimos otra chiquillo estamos esperándola aquí sentadito nomás antes de darnos la después nos vamos a dar una vuelta para ir a seco sí sí Claudito recién mató una también y la otra aquí va a ir ahí está, quedó encima escarce y en un ratito más la vamos a buscar ya chiquillo no sé si delante vieron le tiré la tórtola le tiré la... a la cabeza le tiré la tórtola y... y quedó encima el cardo y ahí está encima el cardo uno dos tres uno dos tres ¡uh! está haciendo Ya pues amigos Como vieron, terminó la cacería La verdad es que tenía muchos tiros más Los perdí, hubo un problema con la tarjeta de memoria ahí Pero para que no quede el video tan cortito Les voy a enseñar a hacer una receta Que por lo menos a mi me encanta Me encanta chicos Los ingredientes que vamos a usar Acá tenemos dos tortolitas Dos tórtolas Bueno, voy a hacer para mi nomás Ustedes pueden hacer más Un sarténcito Con un trocito de mantequilla Tenemos acá unas alcaparras Que no va a mostrar la marca ni nada Alcaparras Y tenemos aquí sal con mostaza Y serían los únicos ingredientes chiquillos Que vamos a usar para esta receta Lo primero que vamos a empezar a hacer Es sacar las pechugas De nuestras tortolas Las pechugas con las patitas y las alitas Sacarlas todas juntas Lo vamos a ver ahora Se los voy a mostrar aquí en una cámara más cerca Vamos a ocupar el cuchillo que estamos vendiendo nosotros En la tienda online Que es el cuchillo vaco Tiene que ser un cuchillo afilado De eso estamos seguros Vamos a empezar haciendo esto Ponemos nuestra tortolita acá Hacemos un cortecito La idea es que no saquen el cuero chiquillos No saquen el cuero Abrimos un poquito hacia el lado Y nos vamos sacando Las pechugas Más el tuto abajo Y dejando solo el hueso en medio Tiene que ser un cuchillo filoso Como ya les dije Ahí está chiquillo Como pueden ver Tenemos un ala Un tutito Y tenemos La pechuguita La vamos a dejar acá Y procedemos con el otro lado Lo mismo Un cortecito acá Tiene que ser un cuchillo filoso Como este O si no Las vamos a hacer todas tiras Tenemos la otra partecita Y esto es lo que nos sobra El hueso De las pechugas Y el hueso Del lomito Esto no lo vamos a usar Después que tenemos Nuestras tortolas Ya Deshuesadas Lo que vamos a hacer Es prender nuestra cocinilla O cocina Lo que tengan ustedes Yo la estoy haciendo aquí Porque me queda más cómodo Y hay más luz Vamos a mostrarles bien Ahí la prendimos Y ponemos a derroter La mantequilla chiquillo Esta va a ser un poco difícil Ya que es medio grande El sartén para la cocinilla Pero Lo otro que me faltó Fue una cuchara Que la voy a buscar enseguida Que se derrita nuestra mantequilla Chiquillos Y ahora vamos a ponerle Nuestra sal con mostaza Bueno Ustedes pueden echarle sal Normal Yo le echo con mostaza La verdad es que me gusta Harto con mostaza Como queda Después que se haga la mantequilla Líquida chiquillo Vamos a A poner Nuestras tortulitas Ya tenemos Nuestras tortulitas Acá chiquillo Disculpenme Si no puedo grabar Muy bien Ya que estoy solo Vamos a darle un poquito Más de De gas Y vamos a esperar Aquí a que se doren Por los dos lados Le vamos a dejar Un tiempo razonable Por los dos lados El punto que deje En la carne Chiquillo Va a ser Va a ser Específicamente Lo que usted Estime es conveniente Si a usted le gusta La carne bien cocida La tienen que dejar Más rato Si a usted no le gusta La carne bien cocida La dejan menos rato A mi me gusta Punto intermedio Ya que Con punto intermedio Se siente bastante El sabor A la ave que estamos cazando Y eso es lo Para mi Lo bueno Sentir el sabor De lo que estamos comiendo No me gusta No me gusta Asemejar Como hacer Caso tórtolas No me gusta Decir Ah quiero que queden Igual que pollo Porque La verdad No debería ser así Estamos cazando Tórtolas Para sentir el sabor A la tórtola Le dimos la siguiente vuelta Chiquillo Y ya estamos Se están viendo Súper Súper lenta Hay muchas personas Que me preguntan Por qué no cocina Igual que Todos cocinamos Ponerle Al fuego Así Asada La verdad Que Si me gustan así Pero Encontré la forma De que las tórtolas O lo que Todo lo que casamos Se puede hacer De diferentes maneras Y sentirle Un gusto más rico Como Lo podemos ver ahora Estamos haciendo Unas tórtolas Que pocas veces Las podemos hacer así Pero que quieran Demasiado ricas Y puede ser Un almuerzo Familiar Cualquier cosita En cambio Lo otro Lo podemos usar Simplemente Cuando andamos Cazando Ponerlas a azar Y listo Pero Y aunque esta receta Tampoco es tan 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 complicada Para hacerla cazando Si No necesitamos Tantas cosas Tampoco Por mientras Lo que vamos a hacer Es pescarnos Estas alcaparras Y echar un poquito De alcaparra Y juguito Ayudarnos Con la cuchilla Acá En un platito Ahora Si ustedes No tienen Alcaparra O no quieren Echarle Alcaparra Da Exactamente Lo mismo No le echan Y listo Yo le voy a echar Alcaparra Porque me parece Que son muy ricas Y dan un saborcito Ácido Que ustedes Podrían Reemplazarlo Bácilmente Con Con Limón Pero a mi Me gusta Echarle Alcaparra Y ahora Chiquillos Lo que vamos a hacer Es retirar Un poquito Acá Y le vamos a meter Las alcaparras Con un poquito De jugo De alcaparra Al mismo Sartén Que le estábamos Haciendo Ahí Y aquí Lo ponemos De nuevo Al fuego Subimos Un poquito La llama Y esto Lo que va A hacer Es que Las tórtolas Queden un poquito Más ácidas Chiquillos Más 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 Agrias Y ya Chiquillos Yo creo que Estamos listos Ya Voy a sacarlas De acá Voy a emplatar Y voy a mostrar Cómo quedaron Realmente Y pues Y ya El Resulta Permanent Ruf Vendí Con Alcantar Ya chiquillos, vamos a probar lo que hicimos Vamos a probar con este pedacito de pechuga Miren, así quedó el color de la carne Yo creo que es lo primordial, chiquillos Le mandamos un poquito de alcaparras Un sabor diferente para darle a las tortolitas, chiquillos Y no es para el video, yo disfruto comiendo pajaritos Que yo mismo caso Aparte, es algo de ego del cazador Que le gusta comer lo que caza El único ego bueno Y eso, chiquillos, yo quiero igual, mientras como aquí Transmitirle lo que yo siento de hacer, de cocinar nuestra cacería de otra forma No siempre hacer lo mismo Yo fui una de las primeras personas también que empezó haciendo sorsales fritos Pero ya me aburrieron Hay muchas otras formas de hacerlas Y que eso estoy buscando ahora Y si a ustedes les gusta este tipo de videos Apóyenlo, compartanlo, déjenme en los comentarios Si, puta, me gusta lo que estoy haciendo Me gustan los videos Así yo puedo saber si a ustedes les gusta o no les gusta la verdad Si no, no hay una forma de saberlo bien Si les gusta o no les gusta Muy, muy bueno Y con un vinito tinto O una cervecita Mejor todavía Están muy, muy ricas, chiquillos No es por mentirles Hagan la prueba Y cuando suban en su historia Etiquétenme En Instagram Para que Para ver yo que ustedes están haciendo lo que Lo que les estoy tratando de transmitir Me voy a comer estas tortoritas aquí, tranquilo Voy a terminar el video Muchas gracias por ver el video Se me perdieron muchas imágenes de este video Pero vamos a estar haciendo más para ustedes, chiquillos Un abrazo muy grande Y visiten mi página de venta Que tengo bastantes cositas Y van a estar saliendo muchas, muchas cosas más Un abrazo, nos vemos